El refranero español está lleno de buenos y sabios consejos que solemos tomar como enseñanzas. A veces hay tantos que incluso se llegan a contradecir. Si tomamos una lista de refranes en orden alfabético, en la A nos vamos a encontrar al que madruga, Dios le ayuda. Y al a todos como locos nos ponemos ahí a madrugar en busca de ayuda. Sin embargo, si bajamos tantito en la lista, llegamos a la N, encontramos no por mucho madrugar, amanece más temprano. Por fin, ¿a quién le haremos caso? Pues yo diría que al que nos convenga según el momento. Por lo pronto, mañana es domingo y la mayoría de la gente no tiene que madrugar. Así que qué mejor que llegar al sábado y rodearnos de letras, de libros y unos dichosos que ya están aquí listísimos para empezar. Así que pónganse cómodos y pónganse a chiflar, porque la dichosa palabra va a comenzar. Bienvenidos. ¡Gracias! Quizá nadie haya dedicado más páginas y más horas de provechosa reflexión a los problemas de la lectura en México que Juan Domingo Arguelles. A él le debemos también dos gruesos volúmenes de poesía mexicana y esta edición rústica, que es una breve antología de poesía mexicana impúdica, procás, satírica y burlesca. Interdicta, secreta, anónima, culta y popular. De entre sus páginas leo este epigrama de José Juan Tablada, dedicado ya verán ustedes a quién, que no le caía seguramente nada bien. Lleva por título, problema geométrico. De Diego Rivera, el vientre es esfera y son dos esferas las asentaderas. No tiene el artista ni plano ni arista. ¿Será que es cubista? Yo soy Pablo Boullosa. Buenas noches. ¡Qué barbaridad! ¡Buenísimo! Bueno, yo quería leer una frase de Clarice Lispector, esa diosa de la literatura brasileña, que dice, Cuando leo algo que no entiendo, siento un vértigo dulce y abismal. Muy interesante, porque hay que aprovechar en la lectura también los momentos en los que no entendemos algo y hacemos esa vuelta de carnero, ese esfuerzo para que sea nuestro. Yo soy Eduardo Cazar, bienvenidos. Un tigre de papel. El papel, esa extendidísima expresión, en el mundo occidental no es tan antigua. De hecho, si pensamos en el papel, hay que ver que a pesar de Gutenberg, el papel no ha tenido buena prensa, porque el papel se lo lleva a la polilla, se hace amarillo y luego se hace quebradizo y desaparece fácilmente. El gran dirigente de los chinos, para muchos y para otros, terrible personaje, Mao Zedong, en 1946, en una entrevista con una norteamericana, con una periodista norteamericana, Anne Louise Stromberg, hizo famosa para Occidente esta expresión, un tigre de papel, diciendo que el imperialismo capitalista era un tigre de papel, que el imperio ruso había sido un tigre de papel y que el imperio japonés también había sido un tigre de papel, igual que el imperio Manchú. Esa expresión ahora se ha hecho popular para decir algo que amenaza, pero que realmente no tiene fondo. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Pues ahí están, esas son las introducciones y esto es ya la dichosa palabra y les toca a ustedes también empezar a mandarnos sus respuestas. Durante la mañana les hemos estado haciendo una pregunta en redes sociales, recuerden que estamos atendiendo todas sus peticiones, sus comentarios, todo lo que quieran decirnos a través de Twitter o de Facebook, a través del correo electrónico o a través de los números de teléfono que también ya están funcionando. Esta mañana les preguntamos, ¿quién es el único héroe a la altura del arte según la suave patria? De acuerdo con la épica sordina de López Velarde, al momento en que escribía el poema, que eran los años 20 del siglo XX, solo había un héroe a la altura del arte. ¿De quién se trata? Ustedes ya pueden decirnos esa dichosa pregunta que estamos buscando el día de hoy para poder participar y más adelante les daremos también la dichosa palabra. Pero lo que tenemos seguro son las dichosas preguntas. De todos ustedes, gracias por hacernos llegar todas sus dudas, sus comentarios y las cosas que quieren que se divague aquí en la mesa. Por ejemplo, Rubén Zamudio quiere que le digamos algo sobre la palabra espiroqueta. Me imagino que es, no sé si es qué significa o de dónde viene. Es muy bonita, desde luego es muy pispireta. Y de hecho la usan para un montón de cosas que... Espiroqueta pálida. Sí, la usan para muchas cosas en México. Yo he visto que se usa un poco sin tonizón, pero estrictamente pues es una bacteria. Una bacteria sin núcleo que tiene forma, digamos, enroscada, helicoidal. Y justamente eso es lo que significa la palabra espiroqueta. Viene de dos raíces, una que significa espiral, espiroqueta, y la otra significa melena o penacho. Entonces, esa es, digamos, la espiroqueta es una construcción hecha a partir de dos raíces. Digamos que la usamos así entonces por cómo suena, no tanto por su significado, porque por su significado no tendríamos por qué usarlo tanto. Es que a veces dicen, le llaman espiroqueta a algo que no saben cómo llamar, ¿no? Bueno, esa es mi impresión. Como un comodín, algo así. Como un comodín de, toma una pieza de un mecánica que no sabes qué es, le dices espiroqueta. La espiroqueta esa. Exacto. Yo he oído la palabra en ese contexto. Un resorte con pluma, ¿no? Sí. Bueno, el resorte. Sí, tal cual. Ahorita está de moda un jueguito con los niños que es el espiro, que es una hélice. En realidad también es por la cuestión helicoidal y el chiste es jugar con él, ¿no? No, no mientas. Seguro tú también lo juegas mucho. Bueno, más o menos he adquirido unos seis. Uno para cada día. Añadir tan solo que la espiroqueta es un filo de que contiene muchísimas bacterias, entre otras la que da sífilis. Ah, esa te iba a preguntar por la bacteria que tan problemática era. Bueno, una especie de espiroquetas daba sífilis, ¿no? Y fue, de hecho, de los primeros antibióticos que se descubrieron, ¿no? Es que si usted escucha la palabra espiroqueta, échese a correr. Y si ve que a alguien en una casa de citas le dicen la espiroqueta, mejor no. No. La retorcida, dices. Sí, 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 por eso. Nosotros les lanzamos cada sábado una definición y ustedes, a través también de nuestras vías de comunicación, nos pueden decir a qué palabra estamos refiriéndonos para que se lleven los libros. Buenísimos todos los sábados, gracias a todas las editoriales y a las personas que nos hacen llegar estos libros para poderlos regalar aquí en la mesa. Hoy estamos buscando el nombre de la parte de la articulación del brazo opuesta al codo. Bueno, también se le dice así al comienzo de un renglón más a la derecha que los otros, por ejemplo, al empezar un párrafo. Esto los editores sabemos muy bien. También es la forma de decirle a un hurto o extracción sucesiva que se hace lenta pero constantemente. Es una palabra que tiene otros significados más comunes, de los cuales ahora no nos conviene acordarnos porque sería muy barco. Muy fácil. Sí, entonces quédense con eso, ya veremos de un avance de la noche cómo vamos desvelando más, pero ¿qué libros, Pablo, se pueden llevar las personas que nos digan esa palabra? Tenemos primero que nada la Introducción a la Historia de la Filosofía. Es un clásico. Yo este libro lo leí antes de entrar a la universidad, después obviamente en la carrera de filosofía te lo recomendaban mucho. Es una gran historia de la filosofía que ofrece un panorama completo del pensamiento en Occidente y que es una muy buena manera de introducirnos más a fondo ya en pensadores más específicos. De Ramón Chirau, es una cortesía de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Súper. Buen libro. Bueno, y tenemos también del poeta Óscar Pistach. No, me confundí por el color del este. Óscar Oliva, de Óscar Oliva. Su Poesía Reunida, en dos tomos, una realmente magnífica edición de Poesía Reunida. Se llama Iniciamiento, son dos volúmenes. Es una coedición del Coneculta de Chiapas, de Aldus, de varias editoriales. Todo un acontecimiento de este gran poeta que cumplió 80 años hace poquito. Y para ustedes, de Bonilla Artigas Editores, esta recopilación de artículos del arte pictórico al arte verbal de Saúl Yurkiewicz. Muy interesante, algunos verdaderamente novedosos. Les dije que iban a ser buenos libros. Y buenas preguntas. Esta, no sé qué tan corta es, pero yo la lanzo porque si no tenemos un corte para seguir luego hablando de ella. Daniel Valerdi nos pide que hablemos de Kenneth Burke. ¿De Kenneth Burke? Yo le digo Burke porque es Burke. Porque tiene una E al final. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno. Kenneth Burke, yo solamente conozco y medio conozco, no lo he leído completo, La Retórica de la Religión, que es un libro extraordinario. Yo lo compré como libro de viejo, pero afortunadamente el Fondo de Cultura Económica la acaba de reeditar hace como un año. Kenneth Burke es uno de los, digamos, pensadores sobre la literatura y sobre el discurso más interesantes. Es buenísimo. El libro lleva por subtítulo ensayos de logología, es decir, de conocimiento de las palabras. Porque lo que hace es ver los discursos, en este caso de la religión, de cuestiones de la Biblia, del origen de San Agustín, de otros autores. Pero se refiere a las palabras, no a la existencia. Dice, yo no voy a ver a Dios como Diosito, sino como una representación verbal. ¿Y qué es lo que implica? Por ejemplo, dice, bueno, Dios es amor y Dios es padre. Ahí las palabras amor y las palabras padre tienen otra connotación. No es un padre en el sentido de que Dios nos lleve a la escuela y nos haga nuestro lunch y cosas normales, ¿no? Que hacen los papás. Sino en otro sentido. Entonces, ve la cuestión metafórica del lenguaje, ve cómo la noción de Trinidad se va moviendo. Ve a las palabras como efectos culturales. Y realmente es una lectura muy, 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 muy interesante. Que es muy buena para quienes son creyentes y para quienes no lo son. Es decir, porque no es en sentido estricto un libro de religión. Burke tiene además otras ideas que yo he visto, digamos, en los prólogos que lo presentan o en la antología Macaric de teoría literaria, sobre la consideración del discurso literario como una especie de puesta en escena y hace una especie de división. Pero eso yo no lo conozco de primera mano. Lo único que conozco es lo que está traducido en español, que es la retórica de la religión. Yo creo que es muy interesante para cualquier creyente hacer esa distinción entre, digamos, la realidad y las palabras que usamos para nombrar la realidad. Lo digo con todo respeto. Y me recuerdo de una anécdota de un predicador inglés que tomaba un volumen de la Biblia y les decía a sus feligreses, esto, señores, esto no es la Biblia, esto no es la Biblia, esto es una traducción de la Biblia. Les hacía esa aclaración que es interesante para un creyente hacer esa distinción. Bueno, yo diría que esa distinción diría Saussure, el lingüista, el fundador de la lingüística general, que, digamos, eso es general incluso hasta para un científico, ¿no? Sí, claro, claro. No confundir que la palabra naturaleza es la naturaleza. O sea, o incluso, como tú dices, para un religioso la palabra espíritu no es el espíritu. O como decía Magritte, esto no es una pipa, ¿no? O sea, esto es un cuadro, no es una pipa. Esta es la palabra Laura, no es Laura, ¿no? Esa diferencia entre el territorio y el territorio. Confuso. ¿Esto sí es la dichosa palabra o tampoco? No, la dichosa palabra es una expresión con la que nos referimos a esta realidad que no... Que no tiene nombre, simplemente es una realidad. Que tiene nombre, pero el nombre es otra cosa que no es la realidad. Y que también tiene que ver mucho con las interpretaciones. Ahora ponías el ejemplo de la Biblia y me parece que también muchos de los textos requieren de una interpretación y muchas de las palabras con las que nombramos cosas, y sobre todo me estoy refiriendo no tanto a cosas tangibles, sino a cosas intangibles, sentimientos y demás, cada quien tiene una interpretación de lo que es el amor, de lo que es la amistad, de lo que es la lealtad. Claro, pero todos son mapas. Todos son mapas. Un poco regresando a Burke, Burke lo que le interesaba es que esos mapas, que es un poco lo que decía Eduardo, esos mapas tienen un contexto y se dan en un contexto y el sentido de esos mapas, de esa palabra, de ese referente, de ese término, de ese representante, está en función de un objetivo, un propósito del que lo hace, del que hace la palabra, del que la usa, y que tiene un contexto, un medio, un escenario, que era el asunto... Sí, la onda dramática que usa él. Dramática, ¿no? De todo lenguaje. Vamos a un corte. Vamos. ¿A un corte o esto no es un corte? Esto no es una... Como dicen los huachicoleros, esto no es una pipa. Esto no es una pipa, pero esto sí que le vamos a mandar a uno de nuestras palabras de oficios para mientras nos vamos a un corte, pero volvemos enseguida. ¡No se vaya! La marroquinería es el arte de forrar madera con piel. Proviene del latín marroquín. Elaboramos desde cajas para regalos, como para juegos de escritorio, cestos de basura, portarretratos. La mayoría de nuestros trabajos los elaboramos con diferentes herramientas, como lo son plegadera, tijera, compás, pegamento. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Palabra, hace unos momentos hablábamos de Burke y recuerden que, como él decía, siguiendo Aristóteles, cuando pensamos en la palabra retórica, no debemos pensar en definiciones de figuras muy complicadas, en asuntos gramaticales, sino en el arte de disuadir a los demás. Esa es la importancia de la retórica. Todos necesitamos convencer a alguien de algo tarde o temprano. Bueno, estamos preguntando en las redes sociales, ¿quién es el único héroe a la altura del arte según la suave patria? Es hora de practicar sus haches. Y nosotros vámonos a alguna pregunta del culto público. Por ejemplo, esta, otra vez no alcanzo a leer bien, creo que es Emilia. No alcanzo a leer bien, pero vamos a suponer que sea Emilia quien pide que hablemos de la literatura como evasión, virtudes y peligros. ¡Guau! La literatura como evasión. ¿Tú te evades? Bueno, yo creo que no la evadan. Bueno, yo creo que todos los evasión. No le saquen. No se escapen. No se escapen. Bueno, si la pregunta fuera la literatura de evasión, porque algunos dicen que es la literatura, pues estaríamos hablando de la novela policíaca, o la novela policial, que no le gustaba a Borges decir policíaca, o estaríamos hablando de la literatura de ciencia ficción, o de la literatura de terror, o la literatura fantástica, que son un poco lo que dicen que es más bien literatura de evasión. Ahora, si la pregunta es más bien la literatura como evasión, pues podríamos casi incluir, pues... Todo. Todo. Hasta tu autobiografía. Todo, todo, porque leer ya es darle de alguna manera la espalda a la realidad esta que, bueno, las causas por las que nos evadimos, digamos, están preguntando virtudes y defectos, las causas por las que nos evadimos, pues muchos autores los podríamos encontrar desde surrealistas, autores desde Montaigne, los ensayos de Montaigne que se subió a su torre para evadirse, pues, de lo aburrido, de lo ordinario, de lo mediocre, a veces de lo violento, de lo absurdo, que es a veces la realidad. Hay cosas buenas, ¿no? Claro, pero, digamos, te puedes evadir muchas veces porque ves negativamente a la realidad, entonces quieres evadirte. Ahora, puedes evadirte, como tú dirías, no necesariamente porque ves a la realidad horrible, sino porque quieres ampliar horizontes. Yo diría que el hecho de que podamos leer implica que, a diferencia de los animales, pues podemos proyectarnos, nuestra imaginación puede proyectarse hacia el pasado, hacia el futuro, hacia el infinito, y, pues, podemos viajar sin viajar. Por ejemplo, ahorita que estábamos platicando que Pablo hablaba de José Juan Tablada, José Juan Tablada escribió de Oriente, en estilo oriental, ¿no? Y estos... Y realmente nunca viajó a Japón, que se sepa, ¿no? O sea, es un viaje en la imaginación, es un viaje como el de la ciencia ficción. O sea, la escritura también puede nacer de una evasión, de que uno quiera evadir su realidad si también lo quiera hacer mediante la escritura. Claro, claro, lo que es... Y también, por supuesto, pues tiene aspectos positivos en el sentido de que la creación misma, la creación de la escritura, la creación del arte, de la arquitectura, pues de alguna manera es una evasión de los límites de la realidad, ¿no? O sea, crear, componer poesía, es de alguna manera evadirte, pero eso es un aspecto positivo. Un aspecto negativo sería, pues, que puede tener que ver con una inadaptación a la realidad, con una no confrontación con la realidad, con unas ganas de... con un desequilibrio de asimilar o de ponerse de acuerdo con la realidad. Ahora, yo creo que el lado también positivo de la evasión, del sentido de la evasión, de la literatura como evasión, es que yo creo que todo funciona en base a un on y a un off, ¿no? Entonces, creo que la vida cotidiana, la vida ordinaria de todos, la vida rutinaria, pues, funciona mejor incluso evadiéndonos de vez en cuando con la literatura, con el ensayo, con la película, con el cine, etc. Si te evades demasiado con la tele, pues, entonces, yo creo que sí es... Yo creo que el problema está en el carácter peyorativo que carga la palabra, incluso la pregunta de evasión. Es decir, porque la fantasía, la ciencia ficción, todas las cosas más irracionales también en las construcciones literarias, son formas de profundizar en la realidad, de enriquecerla y no de salirse de ella. El grandísimo peligro de hablar de literatura de evasión que no encara la realidad es crear, entonces, cuestiones temáticas, tipo el realismo socialista. Es decir, ahorita hay mucha violencia, ¿cómo es posible que alguien escriba haikus sobre las mariposas, habiendo tanta violencia? Momento. Es decir, eso es prescribir un tema. Eso es decir, orale, a fortiori, ad obo, todos tienen que ponerse a ver los titulares de los periódicos y de eso hagan sus poemas, de eso expresen sus cosas. Y si no es que eres un privado. Y si no es que eres... O sea, el problema de la evasión es el carácter de pensar que es una salida de la realidad y que eso es inmoral. Es crear una cuestión prescriptiva. Y eso es pésimo para la creatividad. No, sería tanto como decir que soñar está mal. Pues cuando soñamos nos evadimos completamente del mundo. Y yo creo que, volviendo a lo del sueño, es interesante porque todos necesitamos, incluso las vidas más dichosas o las más amargadas o las que ustedes quieran, todos necesitamos evadir o salirnos de nuestra realidad. Yo no diría evadir, yo diría salirnos de nuestra realidad. Pero recordando que, a fin de cuentas, hay que pensar más bien en términos de un viaje que tiene retorno, en términos de una odisea. Sales de ti mismo, pero para volver a ti mismo. Y eso hacen los buenos libros. Te llevan a otro lado, pero te devuelven a ti mismo y te enriquecen a ti mismo. Porque yo lo que no entiendo es lo de evasión, un poco lo que tú decías. Lo que no entiendo es usar ese término para... Tiene que ver con fuga. Sí, y es como de, no, yo leo para ampliar o para distraerme, para entretenerme o para informarme. O sea, puede haber un montón de verbos que no necesariamente signifiquen que estoy dejando de lado algo. Esa evasión es algo como que no quieres ver, que quieres tapar, que quieres mirar para otro lado. Y yo creo que la literatura no tiene nada que ver con mirar para otro lado. A veces sí, yo no digo que no. Es igual que ponerse a ver videojuegos o ponerse a pasear. Y que tampoco tiene, como dice Pablo Ibarra, tampoco tiene necesariamente... No, pero es como ampliar. Porque es un juego de ir y regresar con otra perspectiva. Y porque querer vivir otra vida u otra situación durante determinado tiempo que además uno controla, porque es desde que hables esto hasta que lo cierras y luego lo que te quedas pensando, en realidad no debería ser malo. Porque si yo quiero irme a la edad media un rato e imaginar o soñar, como dice Pablo, eso me deja... Como los románticos iban a la edad media. El deporte como evasión. El alcohol como evasión. El sexo como evasión. Lo puede uno decir con ese carácter peyorativo de cualquier actividad humana. Y lo que está haciendo es reduciendo la realidad. La política como evasión. La política como evasión, pues también. La violencia como evasión, pues sí. Claro. Pero si la palabra evasión, como dice Laura, la palabra evasión nos hace pensar en evasión de una prisión. Exacto. De una prisión. Y ahí es donde la palabra se desliza de una manera medio torcida, ¿no? En el sentido que pueda tener. Pero sí se usa muchísimo. Hombre. La literatura como evasión. Y para los impuestos. Lo que hicieron Adán y su mujer del paraíso fue una evasión. Claro. En sentido etimológico. Claro. Para entrar a la realidad. Evagate. Y bueno, entraron a una realidad, a la realidad del conocimiento, de la literatura, de la dichosa palabra, de la televisión. Bueno. De la ciudad. Ahora, si se metieron en un paraíso mejor. La pregunta de Emilia dice también peligros. Ah, peligros. Sí. Virtudes y peligros. Peligros de la evasión. Porque muchas veces se ha visto eso. Porque no tienes, a veces, la realidad, si lo tomamos como que uno está leyendo para evadir la realidad y para no hacerse cargo de las responsabilidades, que yo siento que eso es un poco lo de evadir. Es como, tienes un problema y en lugar de encararlo, en lugar de tratar de solucionarlo, lo evades y te vas a otra cosa. Yo entiendo que podría ser. No, pero digamos, los peligros más bien tendrían que ver con lees de cosas que no son ciertas, lees de las crees, no sé si tenga que ver con eso. Pero eso es el peligro de la lectura. Que también me parece una cosa ridícula. Sí, bueno, pues es el, Don Quijote sería un ejemplo de alguien que se evadió completamente. El problema es la reducción. Bueno, vamos a dejar atrás este tema y vamos a la dichosa palabra de esta noche. Parte de la articulación del brazo opuesta al codo. Comienzo de un renglón más a la derecha que los otros, por ejemplo, al empezar un párrafo. Humo, hurto, perdón. Uy, dije humo. No, eso es una cortina de humo. Humo. Está sebalando. Hurto o extracción sucesiva que se hace lenta, pero constantemente. La palabra, como hemos dicho, tiene significados bastante más comunes, pero pues no nos conviene. Hay que evadirlo. Los vamos a evadir para que tenga más chiste la dichosa palabra de esta noche. Las primeras personas que respondan con la palabra a la que corresponde esta definición tendrán prioridad, no seguridad, pero sí prioridad, para los siguientes libros. Tenemos Llegar al mar, una recopilación de artículos de Jorge Hernández, Editorial Alma Día. Y bueno, para ustedes, esta edición sensacional, verdaderamente, de sexto piso, de Daniel Defoe, el clásico Robinson Crusoe. Para leerlo, volverlo a leer, y volverlo a leer otra vez. Tiene que evadirse. Y evadirse en la isla de Robinson Crusoe. Ahí quedó evadido. Para llegar al viernes. De Alianza Editorial, tenemos Carmina Burana, una antología hecha con textos, comentados y seleccionados por Juan A. Estevez Sola. Y digo antología, porque en realidad, Carmina Burana, que nosotros lo pronunciamos como Carmina Burana, pero que en realidad debería decirse Carmina Burana, porque son esos cánticos, esas canciones. Cármenes son poemas, ¿no? Sí, poemas muchísimos, la mayor colección que se encontró en la Edad Media de temas no religiosos y que se encontró en la ciudad de Bura, de ahí Burana, que hoy es Alemania. En el monasterio de Buren. Que hoy es Buren en Alemania, pero que entonces en latín era Bura. Y bueno, pues estos son unos pocos de los tantos poemas en que consiste en esta colección. Sí, los poemas de Catullo se conocen como los Catulli Carmina, por ejemplo. De Orff, también, que es una... Ahora, realmente... Orff también adaptó poemas de Catullo en otra obra. Se llamaban realmente poemas goliardescos y a partir de la música, de la puesta en música y de la adaptación de Orff, entonces les empezamos a llamar Carmina Burana, ¿no? Pero hay en otros lugares también. Nosotros vamos a hacer una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y regresamos aquí a La Dichosa Palabra. Hay tantos buenos libros que recomendar, pero yo hoy me quiero concentrar en uno de mis autores favoritos. Es ilustrador, es francés y se llama Benjamin Lacombe. Él ha hecho versiones de los clásicos que nos han llenado, desde luego, de auténticas maravillas en la literatura, como son Alicia en el País de las Maravillas, Madame Butterfly, Carmen, Cuentos Macabros, pero yo hoy me quiero concentrar en este, que es un homenaje a una de sus ídolos y a nuestro país, Frida, con textos de Sebastián Pérez y con las ilustraciones de Benjamin Lacombe. En realidad, la combinación de colores ya merece la pena, pero este libro es una obra de arte en sí. La manufactura, la portada, es de tela y en el interior tiene lo que simula el papel picado mexicano, el troquelado, estos agujeros que hay en las páginas que permiten cambiar de diseño cada una de ellas y ver parte de la siguiente. Ellos dicen que no es una biografía, que en realidad es un repaso por los nueve temas que tienen que ver con la vida de Frida, la muerte, la columna rota, el amor, la posteridad, en fin, una manera muy simpática de conocer a un artista que convirtió el dolor en una expresión de arte. Así lo cuenta Benjamin Lacombe, que dice que a los 14 años vio una postal del artista, de una de las obras del artista, llamada Autorretrato con monos, y que ahí fue cuando decidió que algún día haría un libro sobre ella. Años después visitó la Casa Azul y este es el resultado. Frida, de la editorial Edelvives. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Melo Santiago y mando una felicitación a todos los que colaboran en La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra es un programa de literatura para grandes y chicos. Un saludo a Laura y a todos los dichosos que la acompañan. Un saludo a los de La Dichosa Palabra, a todos en general, especialmente a Eduardo Casal, de que no se acabe ese programa, porque es muy bueno. Caray, pues eso es lo que se siente de ser quinceañeros, ¿verdad? Hay otra quinceañera que fue muy famosa en las redes sociales, pero nosotros, pues, tenemos un poquito de currículum porque hemos estado aquí con ustedes, gracias a ustedes, gracias a sus preguntas, a sus interrogantes, a esta conversación que iniciamos. ¿Qué ibas a decir? Y eso que la otra quinceañera es una joya. Sí, es una joya, la verdad. Bueno. ¡Buenos días a Luis! En Twitter estamos en La Dichosa 22, tenemos un Facebook, tenemos el correo La Dichosa Palabra, canal22.org, que viene de organización, MX, y una página web. Bueno, y vamos a iniciar, a seguir con nuestras palabras. Aquí viene una pregunta que nos dice Alejandro Hopp, dice, ¿de dónde viene la expresión poner un cuatro? Es muy buena. Es muy buena y además últimamente se está hablando mucho, se ha empezado a utilizar mucho en política, cuando hay algún tipo de descubrimiento de algo o turbio o no legal, pero en realidad poner un cuatro simplemente tener una trampa y para atender una trampa evidentemente tiene que haber engaños y tiene que haber señuelos y tiene que haber trampas, tal cual, ¿no? Tiene que haber... ¿Y dijimos que caen en la trampa? Efectivamente. O en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En español también, más leve, en lugar de engaño, también se puede decir que te están tanteando, ¿no? Te pusieron en el cuarto y te están tanteando. Es una expresión coloquial y por lo tanto hay muchas variantes y dependiendo un poco de dónde sea, esta yo creo que es muy mexicana, de hecho aparece en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, también en un libro que se llama El Corrupcionario, que si no recuerdo mal es parte de las nuevas inquisiciones de la editorial, pero aparece como parte de lo que se usa para decir a alguien te acaban de poner un cuatro, te acaban de tender una trampa y tú caíste, pero así directamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y hay varias teorías como suele pasar en estas cosas. Voy a pasar por la que yo creo que no es. Bueno, ahí les va. Pero es bonito porque además creo que hay la creatividad y la ingeniosidad también del pueblo a la hora de buscar orígenes, me parece que es en sí darle otra vida a la expresión. Antiguamente a los caballos que son cuadrúpedos porque tienen cuatro patas y en latín se dicen animalia cuadrupella que es animales de cuatro patas tal cual, se les empezaron a llamar cuatros porque la palabra cuadrupella empezó a derivar en cuatro y entonces, por ejemplo, a los que robaban caballos que entonces eran bien muy preciados eran cuatreros porque robaban cuatreros. Se les llama todavía cuatreros. ¿Qué hacías para atrapar a los ladrones de caballos? Pues ponerles directamente un caballo tal cual, le tendías una trampa, le ponías un caballo ahí en medio y lo que hacías era estar vigilando para que en cuanto apareciera el caballo es como el ratoncito que llega a la ratonera. Hay países donde hacen eso con los ladrones de coches donde dejan coches medio abiertos para que el ladrón se los lleve y los agarran. ¿Qué haces? Entonces le ponen un Ford, fíjate que es cuatro. Un Ford fiesta. Un Ford. Saludos a nuestros valientes patrocinadores. Le ponían un cuatro porque directamente le ponían un caballo y así es como se les llamaba coloquialmente a los caballos, un cuatro, un cuatro patas y entonces decían pues les tendían un cuatro, les tendían una trampa para atraparlos. La otra también tiene que ver con una trampa hecha ahí derecha que es una trampa que está hecha con tres palitos. A ver, tienen este... ¿Plumas? Plumas. Dos, dos, tres, tres, y ya está y un cuatro, no, son tres, nada más y le hacían así, bueno, es que no sé cómo se va a ver esto, pero es un cuatro hecho de tres. porque se hace con tres palitos y entonces se quedaban así los tres palitos y acá se ponía una losa. Lo estoy haciendo fatal porque soy muy mala para atender trampas, como verán, pero bueno, se ponía así una lápida de tal manera que si venía el animalito y quitaba los palos que era muy endeble. Deben haber sido cuatro palos, ¿no? No, no, porque haces un cuatro, pero la losa es la cuarta esencial, quitar los palos y se cae la losa y se cae la losa y se cae el animal. ahora ya no sé de quiénes eran estos plumas, pues ya me los quedé para mi casa. Nos puso un cuatro. No, les acabo de robar vilmente. Y nosotros aquí tan tranquilos. Ya caímos redonditos. Entonces, cuando a un animal, esto era para animales únicamente, le ponías una trampa, le ponías un cuadro porque directamente era hacer un cuatro. Ahora, la versión más extendida que creo que es también la más creíble en este caso tiene que ver con la baraja española, las cartas y con un juego que se llama abrisca. Yo no me sé muy bien las reglas, pero sé que lo que hay que hacer es un poco engañar al contrario de lo que tú tienes. Entonces, en una de las bazas que uno tiene que descartarse, tirar una carta para ver un poco cómo va tu juego, la mayoría de la gente lo que quiere es engañar a los demás de que tú tienes muy mal juego. Entonces, tiras la carta de menor valor para decir, yo tengo muy malas cartas y así los demás le creen y chalala. Como en las barajas españolas, el uno en realidad es el de mayor valor, es el as, el siguiente es el tres, luego es el doce, once, diez, nueve y así. Entonces, los de menor valor es el dos y luego va el cuatro y luego va el cinco, el seis y así. Si tú tiras un dos, estás siendo muy balconeado y muy evidente porque estás diciendo, no tengo nada y es como, no te creo nada. Entonces, lo que haces es tirar un cuatro que es así como de, bueno, voy mal, pero no tan mal. Lo que haces es un poco engañar, es un poco como simular. Un bloqueo, es un bloqueo. Y ahí es como estás poniendo un cuatro, literalmente, es agarras tu carta cuatro, lo que no sé si no tienes un cuatro que tienes que tirar porque no todo el mundo en la mesa tendría un cuatro. Creo que en el juego de brisca el caballo, el caballo, el caballo, no, las cartas no estaban, los monos no eran números también, o sea, el rey era cuatro, creo, el rey era cuatro. el rey era cuatro. El rey, si es la baraja española es diez, claro, es igual, pero a lo que voy a decir es que los números chicos creo que no aparecían en un tipo de juego de brisca y los números más altos eran el as, en efecto, como dices tú, era el as, la reina y el rey. Según yo el tres va después del as. Bueno, pero están hablando de baraja española. Sí, de baraja española. Ay, entonces yo tengo mucho más este. Claro, eso me supera. No, lo que pasa es que soy la más ludópata de la mesa, tengo que decirles, eso también es verdad. Entonces, bueno, el caso es que tú te descartabas poniendo un cuatro en la mesa, a la vista, pues, para demostrar a los demás que traías muy mal juego y engañarlos para que en la siguiente ya tú les ganaras. Entonces, en lugar de un dos le ponías un cuatro. Es curioso porque el cuatro se asocia más bien con algo como muy completo, muy total, ¿no? Las cuatro estaciones del año, tenemos cuatro brazos. Antes de que hubiera el colímetro, tenías que hacer un cuatro. Ándale. Te parabas y entonces te paraban sobre un solo pie y el otro haciendo como esto de las plumas. Si quieres, pásamelas para enseñarles cómo. Fíjate que en otros idiomas, por ejemplo, estar con cuatro, tener cuatro ojos sobre algo es estar muy atento. Justamente lo contrario es que no te dejas engañar. Pero, por ejemplo, hay una expresión en italiano que ahora mismo no sé cuál es, pero es igual con cuatro que tiene que ver con los cuatro puntos cardinales que estás tan atento que estás así como mirando. A los cuatro vientos también se dice, o sea, estar atento. Hay una palabra que a mí me gusta para no caer en la trampa. Que es cuatrapeado. La usaba mucho mi mamá. Cuando algo se tuerce, se enreda. Se encima una... Y tiene que ver con un baile que dan tres pies y luego el otro pie se cruza enfrente. Entonces, te puedes caer. Lo vi en el diccionario de Santa Marina. Santa María. De mexicanos. Santa María, perdón. Con DVD para ver el baile. No venía con... ¿Cómo le llaman? Tutorial. Bueno. Nuestra pregunta en las redes, ¿Quién es el único héroe a la altura del arte según la suave patria? O sea, busquen su suave patria que la tienen seguro en el buró para recitarla todos los lunes y ahí viene. Todos los lunes. A ver. Vamos a la dichosa palabra, creo, ¿verdad? Parte de la articulación del brazo opuesta al codo comienza de un... comienzo de un renglón más a la derecha que los otros. Por ejemplo, al empezar un párrafo. Extracción sucesiva que se hace lenta pero constantemente. Bueno. ¿Tenemos libros, Germán? De Luis González de Alba. Mi último tequila de ediciones Cal y Arena que son, pues, como una crónica de... Son sus memorias. Sí, memorias. Antes de suicidarse, lo programó la edición y todo. Estaba bastante meditado ahí el momento. Sí, sí, así es. Fue una muerte elegante con todo, ¿no? O como Ro. De Alfaguara infantil, de los clásicos, tenemos uno de los títulos de un autor que el año pasado estuvimos presentando continuamente, Roald Dahl. En esta ocasión, la jirafa, el pelícano y el mono, que son los limpiacristales desescalerados más, digamos, más talentosos del mundo. Imagínense una jirafa limpiando cristales con una tita escalera, por eso son los desescalerados. Pues, esta es la historia de estos personajes. Y tenemos el primer volumen de una saga que ha sido muy, está siendo muy leída en todo el mundo, la saga de las dos amigas. El primer volumen lleva por título La amiga estupenda, lo firma Elena Ferrante. Es una cortesía de la cafetería El Péndulo, un estupendo lugar para comprar libros. Que parece que ya se sabe quién es la identidad. O sea, una de las cuestiones que fue más, más, o sea, no saben quién es la autora. No, la autora decidió mantener su anonimato, es decir, sabíamos, ni siquiera sabíamos si era mujer, no sabíamos nada. Bueno, si firmaba como Elena Morante era un seudónimo femenino, pero no existía ninguna persona que se, o no existe ninguna persona que se llame Elena Ferrante que sea la autora de este libro. Fue firmado deliberadamente con seudónimo y ella hizo, puso incluso algunas barreras legales para que se impidiera conocerlo, pero algún periodista con este afán de conocerlo todo se puso a hacer una investigación y reveló su identidad, cosa que fue muy molesta para la autora y para todo el mundo, pero bueno, así son los periódicos, quieren saberlo todo hasta lo que no tiene sentido saber, pero bueno, o no sé. Es un problema interesante, ¿no? ¿Qué tanto derecho tiene uno, una autora a su anonimato? Yo creo que tiene todo el derecho. Claro que sí. Cualquier persona. Claro que sí. Sí, sí, sí. Además, bueno. Y eso es algo muy admirable en esta época donde todo el mundo busca lo contrario. Una de las dimensiones que nos expresa la poesía es precisamente el misterio. Es decir, el misterio es algo muy acariciable y conservable. Sí, sí, sí. La necesidad así absoluta de velar todos los misterios es una barbaridad y una compulsión muy curiosa, pero sí muy de nuestro tiempo. Sí, muy bien. Bueno, nos vamos a un corte misteriosamente y regresamos en un momento. El dedo es un herramienta de trabajo para sacudir al cliente. ¿Eso es todo? Seguimos aquí en la dichosa palabra en este último fragmento para ustedes. Recuerden que si nos sintonizan desde los Estados Unidos búsquenos en el sistema de televisión de paga o conéctenos a través de Facebook Canal 22 Internacional. Seguimos con sus preguntas. A ver, Elvira Zarza nos pregunta que si podemos hablar del lecho de Procusto. Bueno, del lecho no sé, pero del lecho lecho. Aquí sí es lecho. Metámonos en intimidad. Aquí sí es lecho, lecho. Catre. En el lecho sí te pueden meter. El catre de Procusto. Bueno, recordemos que primero que nada Teseo era un héroe mitológico civilizador de Grecia y le tocó entre otras cosas matar al Minotauro, liberar a Grecia de ese sacrificio humano, pero también limpiar, bueno, limpiar, combatir a los asaltantes y a los bandidos que estaban alrededor de Atenas y que le impedían que eran un obstáculo para los comerciantes y para los viajeros y los navegantes. Para un pueblo tan comerciante como el de Grecia era muy importante tener esta costumbre, esta certeza de que a donde cayeras ibas a ser bien recibido. Y el mito del lecho de Procusto tiene que ver con esto porque Teseo es quien se encargó de acabar con Procusto. ¿Quién era Procusto o Damastes o Polipemón o incluso Procustes? Yo lo he llegado a ver en español también como Procustes. Era un... De hecho, en griego creo que es Procrustes. 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 Este personaje era uno de esos bandidos que estaba en el camino entre Atenas y Eleusis y que cuando pasaba la gente lo recibía muy bien y después los obligaba a acostarse en una cama o en dos camas según otras versiones del mito y si se acostaban en la cama y eran demasiado chaparritos para la extensión de la cama los estiraba. Los estiraba incluso dicen que a veces los pegaba con un mazo porque él era herrero y los hacía que dieran el ancho. Eso quiere decir Procusto. Exactamente. El estirador. El que estira martillando. El que estira martillando. Y de hecho Procusto es lo más probable que fuera el apodo que en realidad se llamaba de las otras versiones pero bueno el hecho es que si quedaban cortos los estiraba como fuera tenían que dar el ancho y si sobraban eran muy altos y sobraban entonces les cortaba los pies o las piernas o lo que hubiera que cortarles. yo creo que hay dos lecturas muy interesantes de esto. Por un lado esta importancia que tenía para los griegos esta institución de dar buen hospedaje a los desconocidos como lo vemos también por ejemplo en la odisea que eso es una cosa muy importante recibir bien a los extraños porque ellos podían ser ese extraño en cualquier momento y por otro lado una idea que es muy contemporánea que es ha servido como una metáfora para cuando trata la gente de ajustarlo todo a su propio lecho de perjusto a sus ideas preconcebidas digamos un problema grande de todos los teóricos o de todas las teorías es que la gente cuando las compra fanáticamente ajusta toda la realidad toda la heterogeneidad de la realidad o de las personas a ese modelo también ha tenido otras lecturas por ejemplo hay un famosísimo poema de Zvigniew Herbert este poeta polaco de origen inglés donde habla Procusto y es una especie como de funcionario del partido donde dice es que la asquerosa heterogeneidad de los seres humanos nosotros tenemos que hacer un hombre así correcto de estas dimensiones con esta perfección y todo lo que está fuera de eso lo niegas lo vemos por ejemplo en el trato que dio la Unión Soviética a los discapacitados que era un trato brutal simplemente no existían porque el hombre soviético tenía que ser ajustarse a ese lecho de Procusto de esa realidad univocante yo en ese sentido exactamente es como como más lo he entendido siempre y como más lo he visto de hecho hay un libro de Vladimir Volkov en Tuskets que se llama Elogio de la diferencia ¿no? el síndrome o el complejo de Procusto y lo que dice Volkov es que es una crítica a la sociedad occidental ya en este caso no nada más a la Unión Soviética y a las sociedades modernas de ese intento de uniformizar entonces él critica por ejemplo que es interesante la crítica no quiere decir que uno esté de acuerdo y hay que manejarlo por ejemplo la educación uniformizadora ¿no? o sea el asunto este de haber abandonado estas tradiciones de oficios ¿no? desde chicos etcétera familiares y de a todos tratarlos de uniformizar digamos Volkov habla en contra del libro de texto gratuito ¿no? con los libros estos que uniformizan la educación y también de que en general esta preocupación moderna de la moda de lo nuevo de todos seguir la moda y de todos uniformizarte porque si no el que se sale un poco para arriba se sale un poco para abajo se queda para atrás o se va para adelante ese es satanizado ¿no? incluso Volkov habla de ideologías y de países ¿no? de por qué partimos de que los valores occidentales son los uniformemente buenos datos polímeros eso es curioso porque justamente creo que el verdadero valor occidental está en ese respeto a la diferencia justamente está en la posibilidad de que cada quien haga con su vida un cacahuate y no de imponer un peso de una tradición uniforme que justamente haga que todo mundo sea igual ahora digamos yo creo que si hay una diferencia cuando esa imposición es digamos violenta o decía por el estado por ejemplo con la educación gratuita es ilegal un padre que no mande a su escuela a una a sus hijos a una escuela incorporada a la SEP pues realmente está infringiendo la ley tienes que mandar a tus hijos dice la ley a una escuela incorporada a la SEP lo cual a mí parece una barbaridad y justamente eso es lo que creo que es justamente lo antioccidental que lo que ha dicho grande occidente es esa celebración de las diferencias de las diferentes opiniones el negarse a creer que pues va a haber una unidad que toda la sociedad va a pensar lo mismo pues eso es un sueño guajiro que no va a existir nunca afortunadamente pero yo no creo que tiene que ver con occidente y oriente yo creo que por ejemplo hablamos de occidente yo creo que porque lo que más conocemos yo por lo menos no he viajado no he vivido tanto en otras partes que no sean consideradas el occidente pero yo pienso por ejemplo en China y en cómo si tienden a uniformar incluso de vestimenta bueno pero en la China de Mao no había manera o sea quisieras o no quisieras pues había una manera de vestir pero eso no es eso no es oriental bueno China sí no pero eso no es oriental porque la ideología de China viene de occidente o sea Mao Mao hizo una revolución cultural justamente porque él había estudiado el socialismo y el comunismo son ideologías occidentales en la manera como Mao las manejó o sea lo que voy es que lo que habla Volkov es que en la modernidad ¿no? en la modernidad realmente hay una hay un el monoteísmo dice Volkov y luego la tradición de la ciencia parte de una verdad ¿no? de una verdad no de una relatividad de las verdades y de y de en este sentido de tratar de que si hay en la sociedad moderna digo yo que soy padre una una búsqueda sutil un mensaje sutil de que debes de pertenecer siendo parecido a todos ¿no? ese es es un poco pero la clave está un poco en lo sutil y luego poner la ciencia como ejemplo es un poco también un poco difícil porque justamente la ciencia occidental se ha distinguido por el disenso por la capacidad de criticar las verdades establecidas si se tratara de que la verdad de la ciencia es la verdad y eso es lo que hay que vivir pues nos habíamos quedado con Ptolomeo no tendríamos la física moderna es decir no habría propósito no habría ningún o sea ¿qué es la crítica? pues la crítica es justamente esa manera de estar fuera de la verdad aceptada y entrarle a esa crítica y eso es lo que distinga la ciencia occidental precisamente la crítica bueno vamos a vamos a la dichosa palabra parte de la articulación del brazo opuesta al codo comienzo de una ah pero ya vamos a acabar ¿no? sí 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 pero constantemente la palabra tiene otros significados más comunes de los cuales no nos conviene ahora acordarnos bueno ya sangría ahora sí ya nos conviene ahora sí ya nos conviene acordarnos de la vida y bueno nuestra nuestra pregunta del día de hoy ¿quién es el único héroe a la altura del arte según la suave patria? de acuerdo con la épica sordina de López Velarde al momento en que escribí el poema a los años 20 del siglo XX solo había un héroe a la altura del arte ¿de quién se trata? la respuesta es de Cuauhtémoc por los versos joven abuelo escúchame lo arte único héroe a la altura del arte bueno pues muchas gracias a todos muchas gracias al equipo nos vemos Laura García Pablo Boyosa Eduardo Casar Germán muy buenas noches nos vemos por acá el próximo sábado nos vemos en el próximo sábado nos vemos en el próximo sábado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.